Una pregunta que hacemos frecuentemente y que nos divierte tiene que ver con la peor cita de la vida de nuestros invitados. La que salió mal, una cita que no tuvo que ser. A veces fracasan de entrada, a veces... Hemos tenido casos de chicas muy comprensivas, que de alguna manera... Bueno, nada. Bien. No me importa nada. Claro, contened, contened la situación. Apostaron. Vos sos muy de contener. Yo soy muy de contener. Muy de contener. Muy de contener, ¿no? Muy bien, estás acordando. Lo viste ahí, ¿no? Yo soy muy de contener, de comprender. No me ha ido muy bien. No, bueno, tampoco es tanto. No es el camino, pero... La peor cita de tu vida, ¿la tenés, Esteban? No, una vez sí. Me gustaba una chica de teatro. No voy a decir nombre, pobre, porque... No. Pero era apellido. No, y bueno, estaba con ella, no sé qué. Nos habíamos dado unos besos, ta, ta. Yo me estaba separando de otra, como siempre. Como siempre. Me encanta que lo sumas. Y fui al teatro con ella y yo ya venía dudando, ¿viste? Entonces voy caminando, llegando al teatro, en la calle Humahuaca, y veo a una persona vestida toda de cuero, con un tapado de cuero largo, muy feo, y como con un gorro de ruso de cuero, así para arriba. Ay, ya. Como con un gorro. Entonces vengo haciendo, no sé qué, y miro, digo, mirá. Y era ella. No. La vestida rusa, de cuero. Y ahí me fui a la B. Lo fuiste a la B total. Evidentemente no me gustaba y deposité mucho en el disfraz de ruso que ella se puso para mí. Sí, para sostenerlo. Sí, pero vi la obra así, una obra muy linda, que no voy a decir, porque si no... Bueno, salí de ahí, le dije que estaba mal, que estaba descompuesto, me fui, no, me pasó. No, hiciste un descompuesto, qué feo, no sé. Le plantó. Le abandoné. Te fuiste. Fue muy, fue muy... Fue un look que no te gustó. Pero no, pero yo no soy obsesivo con la ropa, he andado con chicas... Pero tampoco de rusa. ...el mismo jean una semana. Claro, que fuiste la mierda. No me molesto, pero la rusa, claro, había algo ahí. Era mucho. ¿Qué es importante que tenga una mujer? Decís, no soy obsesivo con la ropa. ¿Qué es importante que tenga una mujer? ¿Qué es importante que tenga una mujer para que te enamore? Que vese bien, no sé. Que vese bien. Sí, estuvo elegante. Yo vi lo primero que pensaste. Estuviste muy bien. Sí, obvio. Te felicito. Viste todo, viste todo. Pusiste todo. Me gustó lo que hiciste. Porque sos como muy transparente. No, soy transparente y recién fui muy mentiroso. Sí, sí, sí. Y recién fui muy... Te mentí, digamos, pero bueno, estamos... Bueno, pero tenés que ser políticamente correcto en una mesa donde estaban... ¿Qué tiene que tener? Además de la familia. En el reflejo... Se lo reíste, ¿sabes? Porque te reíste antes de que conteste. Y después tiró muy bien. Te reíste antes de que conteste. Respiró y contestó. Te lo vi, te lo vi. Me gustó. Gracias por el esfuerzo. No, gracias por darte cuenta. Me di cuenta, sos medio brujo. No, no, y si yo te digo que no pasa nada, no pasa nada. Cris, es la peor cita de tu vida. Creo que no tuve, podés creer. Puedes ser, te creo totalmente. Sí, porque gracias a Dios vas a tocarte las partes. Sí, claro, seas así. No, no, no. Primero no tuve muchas citas. Soy muy noviera, ¿viste? He tenido novios largos. Sí, largos. También vos nombrás, ¿eh? Él nos nombró, vos nombrás ahora. Bueno, son menos, ¿no? No, he tenido momentos que estuve soltera y he tenido relaciones más cortas, pero siempre la pegué. O sea, siempre tuve como buen olfato, o no sé, no sé, siempre el que me gustó... Estaba bien. Me gustaba, después me gustó. Estaba bien. No tuviste la... Qué lindo. No tuve nunca la desilusión de decir, ay, me gusta este, no sé qué, pasa algo, y después digo... No te pasó. No, nunca me pasó. Muy bueno. Qué suerte, tío. No, sí, me quiero dar un premio. Porque para uno tanto, para uno tampoco. No, vamos, vamos a llorar al pueblo. Pero por casualidad, no sé por qué. Por casualidad. A ver si te consuelo. No, 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 no. Es un don, para mí es un don. Para mí es un don. Sí, es un don, definitivamente. Como que donde yo siento que tengo empatía, sí. Quiero saber más. A ver. Hay chicas que cuando miran un candidato, o ni siquiera un candidato, cuando miran a un tipo, adivinan otros defectos y virtudes del candidato en cuestión. ¿Tenés ese don también? En general, ¿le pifías poco? ¿En lo que te imaginás? Sí. Sí. Porque en general me imagino como positivo y después ha ocurrido así. Y después ha ocurrido así. Mejor y peor. O sea, hay una lista de puntajes, ¿no? Sí, bueno, hay imagen. Obviamente, claro. Ahí están las tablets, 5, 4, 3, no. Pero siempre, no, siempre fue como de un 8 para arriba. Diría entre 8, 9 y 10. Qué lindo, qué linda vida. Tampoco la envío, la quiero. No sé qué sentido. Es una cantidad impresionante. Es una cantidad pequeña, ¿no? Apostando menos, se pierde menos guita también, ¿eh? Claro, no es que... Yo no tomo alcohol, que eso hay que decirlo, porque yo tengo una amiga que está ahí, que siempre me dice, es que vos siempre la pegás porque vos nunca estás borracha. Claro. Tú no la ráezas. Leo cualquier cosa. Es con claridad. No, igual debería abrir un curso o algo, digo. Sí. No, pero ¿te gustó alguna vez alguien que no gustó de vos? Sí. Ah, bueno, menos mal una, porque yo no podía más con esto. Se está buscando el efecto. Sí, 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 no siento que no... Pero para.